En el medio de la afuera El fuego de unas manos Que quieren ser alas Pero se queman en el patio Y un rostro entre las grietas Como una luna en un derrumbe Como un niño que corre la lluvia Por calles Y un día más Y espejos que espían los silencios Y que así mismo se reflejan Para que no despierten a los muertos Los gritos del placar Al recostarse en el doméstico letargo Que los hace invisibles al rocío Y les arruga las manos Y les arruga las manos Los pájaros al cantar No despiertan al árbol Si no a la mañana El tiempo sigue siendo viento Y la piedra arena Y la piedra arena El tiempo sigue siendo viento Gracias por ver el video.